¡Maduro, cobarde, asesino de estudiante! Una gran conmoción se ha generado en Venezuela luego que un estudiante murió al recibir un disparo en la cabeza durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en San Cristóbal, capital del estado Táchira. El joven, identificado como Clubert Roa, de 14 años, falleció de un impacto de escopeta en medio de una manifestación callejera. En tal sentido, miembros del movimiento estudiantil, frente al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, repudiaron lo sucedido y exigieron una respuesta a las autoridades. Nosotros estamos aquí exigiendo, en esos tres puntos, la destitución del director de la Policía Nacional, la derogación de la resolución 8-6-10 y la condena pronta y efectiva, no solamente de los asesinos, de nuestro compañero ayer en Táchira, sino de todos los que han sucedido en manifestaciones desde el año pasado. Están asesinando el futuro de Venezuela, están asesinando a los jóvenes venezolanos que quieren un mejor país. Nosotros no nos retiremos de las calles. Por su parte, la dirigente estudiantil, Zairán Rivas, detenida durante meses el año pasado, explicó lo sucedido con el joven de 14 años. Fue matado por un tiro en la cabeza, directo por un efectivo policial. Así como esto, esto no es casualidad y es parte de una política del Estado de sembrar el miedo en la población. El general de división, Cassiopo Oliveri, actual viceministro del Sistema Integrado Policial, recibió a los estudiantes y aseguró a la voz de América que el funcionario que activó el arma ya está tras las rejas y aseveró que fue un error. En el día de ayer fueron perdigones. Lamentablemente, repito, con un mal uso del arma de fuego, perdigón a menos de un metro y medio, lógicamente inmortal. De igual forma, el presidente Nicolás Maduro repudió los hechos y exigió una investigación exhaustiva sobre lo acontecido. Toda la información preliminar de la investigación con testigos, planimetría de la policía científica, dice que fue un hecho de violencia que se suscitó en el momento en que un grupo de muchachos con capuchas y estaban en actividades de protesta y de generación de violencia. Desde Caracas, Venezuela, para la voz de América, Álvaro Algarra.